hola amigos y amigas de youtube bienvenido a un nuevo vídeo y si me habéis pedido un tutorial porque es la gente que ha venido nueva a esta versión la 8.1 no sabe muy bien cómo se hace el tutorial digo tenemos el otro vídeo digo yo tenía pensado ser como una actualización pero bueno digo vamos a hacerlo un poquito más resumido que la otra vez porque la otra vez me quedaron 44 minutos y lo voy a intentar hacer un poquito más rápido pero esta vez vamos a ir por orden primero saber si la consola es pirateable o no vosotros cuando vayáis a la tienda o si ya tenéis en vuestra posesión la nintendo y habéis decidido piratearla tenéis que mirar el código que tenéis justamente aquí debajo si está dañado el código claramente no voy a saber cuál es pero si la vez cuidada la consola y el código todavía sigue vivo tienes que poner el código de ahí abajo vale voy a poner el código de mi consola para que lo veáis si es en la caja la caja tiene un agujerito donde se ve el código vale pero claro tenéis que buscar tiendas que estén disponibles para que esté disponible la caja entera porque hay algunas como game mediamar hay algunas que la consola no la tienen en la caja vale así que tenéis que mirar de eso vale vamos a poner por ejemplo la mía la mía es x aj 4 0 0 2 9 1 8 5 mira ya directamente desde poner sólo esto sigue más más números pero solamente componer esto ya sale que en mi consola se puede piratear mi consola es segura y entonces se podría piratear hay algunas consolas que no son seguras como vamos a ver si nos sale alguna mira warning que quiere decir que hay cierta probabilidad si te sale amarillo es que hay probabilidad de que te funcione hoy probabilidad de que no eso es un depende vale el amarillo es o sí o no lo podéis probar porque no tiene ningún riesgo vale y luego ya si te sale en rojo a ver si me sale un rojo vamos a cambiar un poco no sé cuál es parche si te sale parche quiere decir que la consola sí que sí no es pirateable me he confundido y he dicho antes unos comentarios distintos pero bueno el parche quiere decir claramente que está parcheada la consola que sí o sí no va a funcionar con warry tienes probabilidad pero con parche no va a funcionar seguro vale pues esa es la primera cosa vamos a ir a la segunda una vez que ya la consola esté pirateada vamos a ir al modo segundo vale segunda cosa que necesitamos que necesitamos una micro sd que sea más o menos decente yo recomiendo esta porque sale dentro de la cabeza la más barata en la sandy funciona muy bien y mientras no he tenido ningún problema con ella en este caso tiene de varios de varios tamaños la por lo menos la que más recomiendo es la de 256 porque al fin al cabo no es entre muy grande ni muy pequeña yo tengo la de 400 si alguien me pregunta tengo la de 400 y me costó 83 no es exacto la cantidad que te sale en la nintendo switch aquí me ha robado 40 gb tendría que tener 400 y en mi consola tengo 360 así que también tenéis un poco de cuidado lo mismo a comprar y está y os va a quedar en 200 y algo 210 no lo sé vale porque yo lo único que sé que con la de 400 se te quedan 360 vamos a pasar a la tercera cosa que necesitamos vale ya estamos por aquí ahora que necesitas ahora necesitáis un clic vale la tercera parte es de un clic necesitáis un clic normal y corriente pero hay que hacerle ciertas modificaciones vale a ver si tengo por aquí que tenía una caja de clic vale aquí lo tengo una caja de clic normal y corriente que tenéis que desmontarlo prácticamente tenéis que desmontar esto veis el clic o simplemente tenéis que desmontarle le tenéis que abrir entero y cogeis la parte más larga que es esta de aquí la otra más chiquitita o tener que coger la más larga tenéis que cortarlo cortar justamente pata con pata lo más recto posible vale y luego tenéis que doblarlo tenéis que hacer prácticamente así o si fuera un interruptor tengo un vídeo explicado bien explicado con esto pero para gente nueva lo vale vale tenéis que doblar pero lo que son las dos patas claramente esto tiene esto tiene que estar corta por aquí como tienen que estar las dos patas iguales vale cortado por ahí cortado por ahí la otra pata también tenéis que doblarle pero que a mí me va a costar más por hacer esto vale tenéis que doblarlo y tenéis que quedarlo más o menos así tengo aquí ya el mío mira las patas están cortadas más o menos recto y así es como se te queda se te queda más o menos así vale una cosita así ok ya estoy viendo las imágenes vale en la cosa se queda más o menos así vale exactamente es prácticamente parecido a esto y luego también tenéis que para comprar en amazon en el express ahí justamente lo que es esto estos son como los interruptores como el clip este que os he enseñado es como el clip pero un estilo mucho más cómodo por eso simplemente lo metes al raíz y lo vas bajando pero si no tenéis nada en casa y quería hacerlo y tratarlo y sí que tenéis clip simplemente con los clips os vale y ya está no tiene ninguna dificultad vale pasamos al cuarto modo vale el cuarto modo que veis el archivo que os he mandado antes amiga pues ese vale tenéis que coger el archivo le dais vamos lo descargáis le metéis en una carpeta para que no ocupe nada le dais a extraer aquí yo para traer os voy a extraer una carpeta que se va a llamar actualización 8.1 esta actualización es la nueva de la consola vale de justamente la 8.1 que es la que salió ayer vamos antes de ayer que tenéis que hacer con esto esto es prácticamente lo que vaya lo que vaya a meter a la micro sd vale pero antes de eso esperado vale voy a traer más archivos vale ya estos son los archivos mientras que necesitamos para la actualización luego aparte está la free shop pero antes de continuar con esto por favor meter la micro sd una vez la tengáis meter la micro sd en la nintendo switch porque os vamos a saltar una actualización muy posiblemente porque al no meter nunca una una micro sd os va a saltar una actualización de lo que es la micro sd vale vosotros metéis la micro sd os saltar a la actualización y entonces se va a crear una carpeta de nintendo esa carpeta de nintendo la dejáis ahí y porque vaya a pasar ahora los archivos vale sería prácticamente esto esto claramente lo estoy recreando vale no es así pero esta carpeta la voy a tener vacía y va a tener justamente una carpeta aquí que se va a llamar nintendo nintendo claramente lo estoy diciendo una vez que la hayas sacado de la consola y la hayas conectado al ordenador o bien por un usb o bien por un aparatito de estos para meter las tarjetas vale recién sacada va a salir así una con nintendo aquí y ya está sola ahora que tenéis que hacer coger lo de la actualización 8.01 muy bien actualización 8.1 cogeis todo le copiáis mejor antes que pasarlo así copia le pegáis ahí que va a estar limpito y no va a pasar nada directamente estás va a tardar bastante poco vosotros esperáis a que se complete 100% completado pues ya está apañado eso ahora lo quitáis lo sacáis de aquí le dais a extraer extraer micro sd y vamos a pasar al tegrán vale cogeis el tegrán y tenéis que ir a este de aquí al negro vale una vez que estéis en el negro claramente os va a saltar aquí no rcm que tenéis que hacer primero buscar el archivo tenéis que venir al escritorio donde tengáis vamos los archivos este le he puesto lo de la actualización en que está nueva carpeta vale bueno aquí aquí actualización 8.0 8.1 os vais al payload y le dais abrir vale esto ya se ha seleccionado ahora simplemente con la nintendo switch conectarla al pc pero en modo rcm esto lo tenéis que hacer siempre que la consola está apagada vale siempre que la consola está apagada tenéis que hacer este modo esto ya sería el cuarto paso que sería meter los archivos del pc a la nintendo switch vale que necesitamos hacer tenéis que hacer con la consola totalmente apagada tenéis que hacer lo del clip el clip tenéis que pasarle para abajo hasta llegar aquí a la zona está de aquí abajo vale a ver si puedo poner un poquito la cámara vale tenéis que coger el clip y veis el rail o justamente abajo del todo ahí vale muy posiblemente tenéis que hacer algo de presión lo hacéis con un dedo lo hacéis con algo y para que toque los pins bien si no tocan lo separáis un poquito separáis un poquito esto o lo juntáis un poco no pasa nada podéis hacerlo todas las veces que queráis simplemente para saber si os funciona o no funciona la pantalla tiene que estar apagada entera vale si ha funcionado la pantalla se apagará entera si no ha funcionado se va a encender el logo de nintendo y os va a entrar a la nintendo switch vale que tenéis que hacer o poner el rail ese que os he dicho y darle para conectar al rcm se da a mantener el más se mantiene el más y se da al botón de encender vale más primero el más y luego a encender le dais unos segunditos la pantalla no va a hacer nada la pantalla no se va a mover vale se va a quedar totalmente en negro y si no se no está el logo de nintendo aquí quiere decir que la habéis hecho bien la pantalla tiene que quedarse en negro total vale ahora que tenemos que hacer ahora muy fácil ahora la tenéis que conectar lo que es al ordenador vale tenéis que conectar al pc con un cable de estos el tipo c que son los que tienen los de la nintendo lo conectáis al ordenador y os va a salir aquí ya en modo rcm os va a salir en verdecito vale os sale en verdecito y le dais a inyectar pilot antes teníais rain ahora es mejor atmosphere la actualizaron el otro día y me han dicho que atmosphere es mejor podéis probar con los dos si no funciona rain funciona atmosphere vale vosotros ir probando los dos a ver si funciona o no funciona voy a subir un nuevo archivo para el tema de la tienda posiblemente no le no le pongo aquí pero le pondré para otro vídeo porque parece ser que hay algunos que no le he funcionado muy bien así que voy a traer una nueva tienda para la gente nueva vale y eso es todo simplemente ya está ya tenéis la consola pirateada yo claramente no he hecho el proceso porque me daba pereza porque en la consola ya la tengo puesta y tal pero eso no tiene más esas cositas son 4 o 5 pasos y punto ya una vez inyectado lo del payload olvidaros que cosas tenemos ahora por aquí también os voy a poner lo que es la nintendo para que veáis más o menos lo que va a salir una vez pirateada una vez pirateada para demostrar o no si el pirateo ha salido que claramente voy a tener que elegir o a mosfer o rain simplemente le toca y punto vale que tenéis que hacer pues simplemente para saber si el pirateo está o no está operativo tenéis que ir a álbum os vais a álbum y vais a ver que no sale foto ni sale nada eso quiero decir os va a salir esto lo que son los menú esto eso quiere decir que hemos hecho bien el pirateo vale ya está hecho bien ahora que os voy a decir os voy a enseñar este que pasó ya 5 o 6 no me acuerdo que tenéis que hacer para descargar el juego podéis descargarlo o bien desde internet o bien desde la propia consola vale desde la free shop si os lo descargáis desde internet que para mí hay algunos juegos que es más cómodo descargarlo por internet tenéis que ir al golf al golf leaf vale le dais y os va a salir esto tenéis que meter el archivo es un archivo nsp metéis el nsp a la micro sd claramente tenéis que apagar la consola sacar la micro sd meter la micro sd al pc luego otra vez sacarla una vez que haya el archivo lo podéis dejar en medio de la micro sd vale no pasa nada o creáis una carpeta que llame juegos lo que queráis yo la primera vez creé una carpeta se llamaba juegos y luego ya la última la fui metiendo por ahí punto una vez ya metido el juego a la micro sd la sacáis y la metéis a la consola que tenéis que hacer otra vez lo del modo rcm porque siempre que se apaga la consola siempre tenéis que hacer lo del modo rcm que tenéis que apagar como siempre le dais al más metéis metéis primero como siempre el lo que es el clip metéis el clip primero le dais al más le dais a apagar y ya se habrá conectado el modo rcm y entonces metéis los archivos de inyectar que ya es el programa del tegra el que os he puesto antes le dais a inyectar y para dentro ya está puesto ahora sí ahora vais a álbum venís aquí a golea y le dais a explorar tarjeta le dais a explorar tarjeta y hasta que encontréis un nsp vale vais bajando 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 y os voy a poner a ver si tengo alguna cosilla por aquí aquí hp nsp eso quiere decir que ahí está el un juego vale vosotros le dais os va a salir seguro que quieres instalar tarjeta le dais a que sí y ya el juego se empieza a instalar y ya una vez terminado le dais para atrás os salís de aquí y ya está ya estará instalado aquí vale que otra cosa podéis hacer no dije en el anterior vídeo lo de las dns no lo dije es cierto se me olvidó pero bueno las dns las tenéis abajo las dns para qué principalmente para descargar de la free shop no lo vais a usar para nada más pero principalmente para eso y como se pone las dns os vais a internet configuración de internet esto se va a poner a buscar vuestra red yo en este caso es la mía os tenéis que conectar a vuestro wifi le dais a modificar los ajustes y tenéis que meter en configuración de dns va a salir el modo automático tenéis que poner vosotros modo manual le dais al modo manual y tenéis que meter las dns que están abajo en mi vídeo o simplemente pausarlo y metéis esto las dns primaria y las dns secundaria con esto vais a evitar que os banéis principalmente nintendo claramente con esto no podéis meter a jugar online pero si que os podéis meter a la tienda libremente que no os va a pasar nada si os metéis a la tienda pero de la free shop no me seáis gafes y os metéis en la de nintendo porque no vale ojalá ya simplemente para atrás ya tendríamos conectado a lo que es el wifi el internet bien con las dns que no nos van a pillar así que ya podremos jugar a cualquier juego también luego si queréis podéis ir directamente al modo avión le dais al modo avión y así no habrá problema de que nintendo le de yo que se una actualización sorpresa tal han metido algo nuevo para que no ponga ninguna sorpresa modo avión y apañón hay algunos juegos que os van a pedir que actualicéis no actualicéis que hay algunos que os vayáis a saco te os ponéis actualizad quitar el quitarlo del modo avión y actualizad no no hagáis eso y si os sale siempre os va a salir tres modos vale uno iniciar el programa otro salir y otro actualizar le dais a iniciar el programa y para antes se os deja si no os deja que tenéis que hacer os voy a sacar otro vídeo o bien lo voy a dejar abajo es un formato nsp que es lo de la free shop la free shop es lo que habéis visto que se llamaba hpg que tenéis que venir a lo del álbum a lo del golf lea instalar lo que es la tienda vale que ya os he dicho a explorar la tienda la tenía por ahí abajo es esto hpg vale le dais y punto ya está se os va a instalar y se va a instalar la tienda con la tienda que se puede hacer con la tienda se puede actualizar todos los juegos y se puede descargar el juego va a estar primero una región distinta tenéis que poner vuestra región y una vez que tengáis puesta la región ya podéis descargar todas las actualizaciones y todo lo que queráis las actualizaciones son claramente muy necesarias porque si no no voy a poder jugar a la mayoría de juegos así un poquito ya más antigüetes porque ya han salido van saliendo actualizaciones de los juegos y sin esas actualizaciones muy posiblemente no podéis jugar pues yo creo que ya por aquí ya he terminado simplemente era eso ya ya sí que sí este ya es el más completo de todos os he dicho como lo que tenéis que hacer antes de de la consola antes de comprarla que es mirar en lo del código os he enseñado como se hace lo del clip os he enseñado a meter los archivos también os he enseñado a como se tiene que iniciar la consola he enseñado a ponerlo de la DNS he enseñado a lo que es descargar los juegos y he enseñado ya está y actualizar y tal que es con el HPG y ignorar lo que te sale al principio pues ya está yo creo que es bastante completo no voy a tener ningún problema simplemente lo que no he grabado es lo del inyector una vez inyectado lo que pasa a la consola simplemente se va a cargar lo que son los archivos no va a tardar nada vale 10 o 15 segundos eso se sale lo del pirateo sale por ahí y os va a salir las opciones creo que son 6 opciones y os va a salir las principales Rain y Amosfer los que han actualizado han sido Amosfer Amosfer en teoría va mejor que Rain pero podéis probar los dos si Amosfer no funciona podéis probar Rain si Rain no funciona podéis probar Amosfer vale ya está y le dais y se va a cargar lo que es el lanzador se carga y os va a traer a la propia consola y para saber si está bien hecho o no está bien hecho tenéis que ir al álbum y en el álbum os va a salir esto os van a salir un montón de programas vosotros el que vais a usar es ese el Goldlead que es prácticamente para descargar los NSP para instalarlos y punto ya está en resumen muy cortito así que nada espero que os haya gustado un me gusta favorito se han quedado bastante más corto que el otro el otro era de 40 minutos si lo queréis ver podéis verlo pero los archivos no están a la última versión vale los archivos actualizados son estos los de la FreeShop traeré o bien lo dejo en los comentarios o bien hago algo para hago un nuevo vídeo para la FreeShop no lo sé posiblemente lo deje en los comentarios y ya está es solo un formato NSP y no va a tardar mucho voy a dejarle directamente este ya está no voy a dejar más vale solo voy a dejar ese ya punto así que un saludete y hasta la próxima adiós de telegramación